Cambiando de tema, vamos a Nueva York porque vamos a hablar sobre una historia inspiradora, Rosarina. Una oficial hispana de la policía de la ciudad de Nueva York pudo conocer hoy a los agentes que hace cerca de 30 años le salvaron la vida de un terrible incidente. Y fíjate David que estos héroes no solo marcaron la vida de la oficial, sino que también la han inspirado a dedicar su vida al servicio. Vamos a ver los detalles en esta historia. Me emociona desde que tú te levantas y tú no sabes qué se te presenta. No es un trabajo ordinario, es un trabajo que no sabes qué vas a pasar en el día de hoy. A la oficial Denise Gómez le apasiona su trabajo y no es para menos porque en 1996, cuando apenas tenía dos años, se vio involucrada en un incidente en el que casi pierda la vida. Pero gracias a la valentía de dos uniformados, Gómez hoy viva para contar. El carro estaba lleno de llamas. Fueron, rompieron la ventana, sacaron a la mamá y también sacaron a los dos bebés del vehículo. Denise Gómez. La oficial Gómez, quien es de ascendencia dominicana salvadoreña, no recuerda nada de ese momento, pero sí creció escuchando la historia, lo que la inspiró en convertirse hoy en una policía del NYPD. No solo honrando a su familia, pero también a la gente retirada, Erick Ocasio. Es una emoción muy grande. Como yo le digo, mañana yo puedo... Si mañana no estuviera aquí, yo sé que algo, mi vida, además de lo que yo he hecho por mi familia, pero para otro ser humano, lo pagué para adelante y ella lo va a pagar para adelante también. En este reencuentro, la oficial Gómez no solo conoció a sus héroes. El comisionado de la policía de Nueva York, Erick Cabán, le otorgó el número de placa del agente retirado, Erick Ocasio, a la joven agente. Me enorgullece presentarle a la policía, Denise Gómez, el número de placa que anteriormente utilizaba el oficial Erick Ocasio, señaló el comisionado Cabán en esta presentación formal hecha desde la sede principal de la policía. Ojalá esta placa sea el amuleto de protección y buena suerte para esta joven agente que su vida es un verdadero milagro y dice estar lista para enfrentar cualquier reto. Es muy emocionante conocer los héroes que un día tuvo ahí, nos salvó las vidas, nos ayudó y yo acepto los retos. Felicidades a Denise Gómez David, que hoy es una policía de la ciudad de Nueva York y no solamente está honrando a nosotros como hispanos, pero también a esos héroes que arriesgaron su vida para salvarle la vida. Fíjate que ella escribió uno de esos ensayos cuando estaba en la academia y fue así como la policía se enteró de que ella era esa chiquita que en el 1996 tenía dos años y a ella fue que le salvaron la vida. Y es por eso que se ha hecho esta ceremonia tan linda y este honor a los policías también retirados. Ha pasado el tiempo, pero esto es una expresión de gratitud. Y también ella expresa, fíjate al final del reportaje, acepto el reto y de qué manera. Así que gracias a ella por esa encomienda, por ese deseo de trabajar por nuestra comunidad y es un orgullo de nuestra gente.